El último acto del Papa Francisco en Cuba fue... en familia. Así fue recibido Francisco en la Catedral de Santiago minutos antes de su reflexión sobre el valor de la vida en familia. Cuando vivimos bien en familia, los egoísmos quedan chiquitos. Existen, porque todos tenemos algo de egoísta. Pero cuando no se vive una vida de familia, se van engendrando esas personalidades que las podemos llamar así. Yo, me, mí, conmigo, para mí. Totalmente centradas en sí mismos. Que no saben de solidaridad, de fraternidad. En una familia se aprende a convivir. Y Francisco dijo que es raro que en una familia no se discuta, porque todos se conocen demasiado bien. En casa no hay lugar para las caretas. Somos lo que somos. Y de una u otra manera, yo le tengo más miedo a los matrimonios que me dicen que nunca, nunca tuvieron una discusión. La última acción del Papa en Cuba antes de dirigirse al aeropuerto para viajar a Estados Unidos, estuvo dirigido a las embarazadas y a sus futuros hijos. Que en este momento, se toquen la panza. Si hay alguna acá, que lo haga acá. O las que están escuchando por radio o televisión. Y yo, a cada una de ellas, a cada chico o chica que está ahí adentro esperando, le doy la bendición. Así que, cada una se toca la panza. Y yo le doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y deseo que venga sanito, que crezca bien, que lo pueda criar lindo. Al terminar su discurso, Francisco saludó a algunas familias y se detuvo a rezar unos instantes ante la imagen del apóstol Santiago, para después salir de la catedral y despedirse con afecto del pueblo cubano. ¡Gracias!